eso que veis ahí es el el pabellón de deportes del kirinal no sé si se llama así algo así no el kirina estamos buenos buenas tardes y decir buenos días buenas tardes con un calor importante ahora mismo aquí en avilés que es donde estamos con este rally de avilés histórico dani hace nada estuvo en gijón y en oviedo cayendo una que parecían dos pero a lo bestia pero lo bestia y nosotros acabamos de llegar y estamos viendo ya aquí el vehículo el cero este es el cero y este señor que está aquí que me suena a mí la cara es el piloto del cero y así que vas a salir por aquí con este histórico futuro futuro histórico dentro del 2050 teníamos teníamos un histórico para salir pero tiene un problema la caja de cambios y entonces hubo que optar por otro coche pero bueno para pasarlo bueno una cosa esto esto es lo más seguro porque en reus creo que fue no el cero tuvo un problema bueno luego volvieron a reparar y tal pero salió al principio de cero y luego percance te dio la avería antes ya de salir salió un ruido en la caja de cambios que no nos gustó y por si acaso asegura y quién te va a acompañar ahí a la derecha alberto no está aquí ahora mismo un amigo que vale espero que lo disfrute bueno bueno seguro que sí y en principio tenemos buen tiempo no sí así que no va la cosa no bien bueno y aquí estás poniendo tú eres estás poniendo al cero no para que vayan comunicación porque claro el cero de carrera carrera y todo el cero tiene que llegar a meta hasta que no llega esa meta en este caso cada 10 minutos a 10 minutos antes del primer eso es en montaña solo entonces aquí no los tramos son más largos pero vale 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 10 minutos antes pues nada y ahí poniendo todo el tema no bueno pues a la tenéis que haber buscado una sombra sí porque aquí bueno que se ve bien ya nos vemos venga hasta luego y tú y yo vamos bueno te has puesto el uniforme de gala voy por ahí por prensa a recoger la documentación sí vamos a las verificaciones y yo también voy a ponerle yo también y ya la falla a buscar lo que está ahí a la venga hacía tiempo daniel que no veíamos a este señor cuando lo vimos ahí está escrito es una alegría mira lo que vuelve aquí el campeonato que lo echábamos de menos sí 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 qué tal franja muy bien aquí en astucias la verdad es que nos gusta estar en estas tierras porque nos trata muy bien y los reales de aquí son estupendos los tramos y y la comida y la sidra aquí contigo xavier la asistencia no si se dan guerra a estos o no bueno un poquito pero bueno se porta bien se puede no aquí tienes copiloto asturiano si ya llevamos como un par de años que empezamos a correr juntos vamos cambiando así el año sé porque tienen compromisos y yo también estoy contento con peña pero también por motivos personales alguna vez no puede venir pero bueno con cualquier de los dos copiloto me siento muy a gusto así que nada aquí era el rally de casa de chan así que le digo la oportunidad a ver oye y aquí que a pegaros con aquí con ferreiro siempre entre gallegos pero bueno siempre vamos juntos así que nada lo pasamos muy bien y si es lo bueno que hay aquí buen rollo oye pasáis el fin de semana pues una vez de gana uno otra vez de gana el otro lo importante es que eso no queda ni que haya este buen ambiente no que hayas el fin de semana que aguante que estos coches son ya tiene sus años y es el principal problema también claro cuando pero bueno a pasarlo bien disfrutar hoy y se puede ganar pues pues mejor todavía no y esperamos veros más que siempre lo decimos que necesitamos más gente en este campeonato hombre que es un campeonato chulo o que sí por lo menos en el río se estará que está bien cerca y como no está en el río los echan de galicia así que nada a disfrutarlo gracias no estuvieron en rey se perdieron un bonito rally la verdad porque de aragona el rally estaba bastante bien organizado estuvo bonito estuvo bien entonces hay que andar ahí pues oye hay que economizar voy a parafrasear a dani hace falta tiempo tiempo eso es de alday y es una cosa que se me quedó al día y que estaba de mecánico con javi villa y que ahí corría y dice al line porque no corres y porque no tengo tiempo es mucho esfuerzo y bueno vamos haciendo lo que podemos que estamos hoy aquí sí bueno está que queda más cerquita luego tenéis la otra y depende cómo vaya el campeonato supongo que tener y presión si hay alguien que quiera patrocinar aquí a ángel y a raquel estaría encantados de que este precioso corsa pues vaya a las islas a la isla concretamente a esa isla a la isla de tenerife así que nada bueno a ver a ver qué tal se da aquí la cosa a ver qué tal se de aquí bueno pues galicia y se acabó lo importante es terminar y sumando y ya está eso es lo que nuestro principal objetivo es es terminar sumar y básicamente eso no llueva esperemos que no para mañana da tiempo cambiante no sé pues yo no traje bueno tengo un paraguas pero pequeñito o sea que espero que es una especie paraguas de emergencia espero que no hay acusar lo bueno esperemos que a ver bueno antes ya lo dijimos aquí en la camarilla antes en un vídeo y en gijón cayó una buena pero bueno pero fue un poco para asustar nada más bueno venga que se ve bien está luego así está la cosa por aquí en la asistencia y vamos a llegar todos firmes la retaguardia antes cuando empezamos con esto que la marina gente veía este cacharro y tal bueno el otro que la amarilla la verde y hablaban igual seguían y ahora la ven y ya ya se empiezan a congojar cambian de tema ya se ponen en modo comunicado de prensa estamos muy contentos con el coche todo va bien no hay ningún problema bueno pues nada que todo bien todo bien aquí mira aquí 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 el equipo senior aquí 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 hay un equipo que es muy bien aquí 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 a ver si me pega a los campeones Pero bueno, bien, bien, bien Tenemos un buen tiempo, como si estuviéramos ahí en... Sí, sí, bueno, es mejorable todavía el Tenerife, pero bueno Pero bien, bien A ver si vas un poco a las islas, ¿eh? Roberto, que estás muy blanco Me estoy reservando para... Hombre, hombre, ganas tenemos de que vayan para allá Estos a Tenerife sí que van a tener que ir todos, ¿eh? Sí, está la cosa ahí más... Es por si hasta la última no se va a resolver Lo pusieron el otro día emocionante Sí, se ha puesto, se ha puesto Se ha puesto la cosa, se ha puesto un justo Y ahora ya no nos hablamos ya Hablamos por aquí por el parque y cada uno menos para un lado Hemos traído un arma secreta aquí, ¿no? Vamos a meterlo por el medio, ¿no? Sí, sí, vamos a poner las cartas Bueno, bueno, pues nada, lo importante, como siempre Es a pasarlo bien, a disfrutarlo, que haya buen rollo Y ya está, ¿no? Y que gane el mejor Y ya está, ¿no? Pues eso, que bien ha quedado Ahora, vamos Si hay alguna chica aquí en Asturias, en Apilés y tal Mira qué mozo Díjame tú, no Ah, ves Bueno, si llega a tener novia, la liemos Aquí estamos con los rompecoches Los rompecoches Eh, Dani, que vaya tramo el que vamos tú y yo Y tramo el que... Esperemos que se rompa la racha ya, ¿eh? Poder romper la racha Espera había tu bien, hicieron algo más Pero en aquel... Hemos hecho muchas velas, ¿eh? Oye, y ahí en Reus cuando... Bueno, en Reus además en las dos veces, ¿eh? Sí, sí O sea que... Sí, claro Porque al día siguiente volvieron y otra vez Mira, cuando os veo pasar por allí despacito ya, digo... Bueno, estamos Creíamos que la pedía era de arriba, de parte de arriba del motor y la vería estaba abajo Toda de la zona baja del motor Pero hoy ya no podía ver dónde la renta Bueno, pues aquí, a ver, ¿eh? Aquí... Más cosas que estamos viendo... Pero en fin, yo creo que ya se rompe la racha Que luego... Luego os queda mal sabor de Asturias, ¿eh? Que ya travia... Ya se rompe la racha A ver si... A ver si hay suerte, ¿eh? Que ya fuiste a llevarle por ahí a la virgen de no sé qué, ¿no? A la virgen a la que... A todo lo que pillaras por ahí Esa es muy bonita que hay aquí en Amelie Será la de... La de Sabugo Sí, preciosa Y hemos puesto aquí vela de todo La que es la pequeña, ¿no? Era, no, yo... Era una camela y echaba a ponerla Pero era una iglesia pequeña, ¿no? Una pequeñita Es que hay Sabugo, hay una Sabugo y otra Sabugo La antigua y tal Bueno, vale igual Yo creo que al final Bueno, el caso es que tenéis que terminar ¿Vale? De la fe Vale, pues eso Venga, ¿eh? Que haya suerte Bueno, muchas gracias Muchas gracias a vosotros siempre Ya si... Como rompáis yo me voy ya, ¿eh? No, que cuantiene, va Que no haya... Que lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Venga Muchas gracias Hasta luego ¿Dónde estamos, Dani? Estamos en la asistencia de Dago Uno de los equipos habituales del campeonato Siempre con varios coches Mira, 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 mira Cuánta gente hay aquí Míralo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Vamos a presentarlos, ¿vale? Que se conozca la gente que está aquí Aquí en la camarina siempre queremos que se vea el personal, ¿eh? Que no solo pilótico-piloto Sino más gente Y tenemos por un lado Aquí al jefe, ¿no? Al jefe, ¿no? Sí La jefa es esa, la jefa es esa La jefa A ver, ¿tú te llamas? Yo soy John 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 Ya volvimos ya de piloto Además de años también Sí, es verdad Sí, sí, es verdad Vale Ahora ha pasado al lado oscuro ¿Y cuál es la faceta mejor? Bueno, hombre, la mejor es la de piloto, lógicamente Pero bueno, también lo disfrutamos Esto para nosotros es nuestra vida Y disfrutamos un montón haciendo todo esto ¿De otra manera? Sí, es diferente Pero también nos hace ilusión Que ellos puedan disfrutar Sí, sí, sí Está bien ¿Y tú? Josué, que va a pasar esta aquí de copiloto Pasa a piloto en este rally Así que pasas a piloto ¿Con cuál coche? Con el coche de molas Ah, con el coche de molas Ah, con el coche de molas Pero va de copiloto Gil Este, porque ese no es molas No Es bastante más joven que molas No tanto, no tanto Vale, vale O sea, que vas a pasarte para el otro lado Y tal, ¿no? Sí ¿Cómo lo ves? Mañana por la noche te lo digo Sí, hasta mañana nada Pero nunca has salido de piloto Había hecho una cosa muy light hace años En carretera abierta Y ya Y hasta ahora que entre él y el otro Y el otro y él Ya me han liado ¿Estás liado para esta o para más? Depende de cómo lo hagas Bueno, ya veremos cómo va el tema Y el copi ¿Tú qué eres? Yo soy Gil ¿De dónde eres? De Barcelona Y soy para esta ocasión Soy el copi de Josué Es la primera vez que vamos juntos Y bueno, a disfrutar de los tramos Y de los rally ¿Llevas ya mucho tiempo de copi? Sí Llevo desde los 16 años O sea, desde hace 3 Y llevo cerca de 40 rallies hechos O sea, que bueno Eres optimista, ¿no? Sí ¿Eh? Bueno, venga Y ahora vamos por aquí Mira Aquí Hola, buenas tardes Yo, Sergio Camacho Sergio Camacho ¿Qué tal Sergio? Bien, muy bien Aquí disfrutando del rally De momento que no te dan trabajo, ¿no? No me da por ahora Ahora no, ¿eh? Tenemos que no le deis, ¿eh? ¿Dónde eres tú? Yo de Pamplona ¿Y qué haces aquí, Mach? Porque me gusta más que los San Fermín Sí, prefieres correr delante de los coches Antes que de los toros Sí, sí Bueno, de hecho Hay mucha gente de Pamplona Que se va cuando los San Fermín ¿No? Porque otros alquilan la casa Y se saca un buen dinerín Esa semana O esos siete días Pero claro Que ahí hay mogollón de gente, ¿no? Sí ¿Has corrido alguna vez delante de algún toro o no? No, no No, no O sea, que no te gustaba ya ni de joven, ¿no? Haces bien Como para correr delante de un toro Con los grandes que son A ver Y aquí Hola Hola Y tú eres Vicky La que mandas No La que manda en la sombra ¿Ves? La que manda Eso es, eso es Y qué tal Bueno, cuéntame qué haces tú A ver, cuéntame Un poco de todo De todo Chica para todo Chica para todo Bueno, las mujeres sois las que sois capaces de hacer dos y tres cosas a la vez Sí, qué remedio ¿Y dónde eres tú, Vicky? De San Sebastián De San Sebastián Buen sitio Ahí corrí yo mi primer maratón Buen señor ¿Tú eres? Martín Martín Sí, sí ¿Y tú estás aquí también, cómo? Para ayudar a esta gente También, ¿no? ¿Eres también de ahí de...? Aficionado, sí, de San Sebastián también De San Sebastián también, ¿no? Aficionado desde pequeñito Y gracias a esta gente que me ha dado oportunidad para... Yo he estado toda la vida en la cuneta y para estar ya... Y ahora estás aquí en... Se ha disfrutado de otra manera, ¿no? Sí, sí, gracias a la oportunidad que me ha dado esta gente para estar aquí... De otra manera, por dentro ya, mirando las carreras por dentro Aunque haya curro a veces y tal, ¿no? Eso, 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 eso Pero bien, ¿no? Sí, sí, a gusto, a gusto Feliz Bueno, bueno Venga Este señor tiene un nombre muy guapo O sea, como yo O mejor dicho, yo me llamo como él ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien Aprovecha para preguntarme que qué tal me trata el hondao Vale, sí Ahora que no nos oye nada Nadie y tal Miguel, nunca te he preguntado esto Se me ocurre preguntarte qué tal te he tratado el hondao Bueno, yo te voy a decir que todo el mundo esperará lo bien que nos tratan los coches y demás Pero yo te diría que lo que mejor nos trata son las noches En las temas que nos metemos unas chuletas con un vino bueno Eso podemos decir que son las noches de agoniana Exactamente Lo mejor de la asistencia del vago Hay que reconocerlo Ah, bueno, bueno Al final es lo que cuenta Es lo que cuenta Lo del correr es, vale, hombre Vienes y... Algo de menos No? Aquí hay que venir a pasar lo bien Que haya buen rollo y tal Exacto Nosotros en el, no sé si visteis la camarina Pero bueno, en Reus, el de Tarragona Estuvimos metidos ahí en una asistencia Comiendo con ellos y tal Y bueno, pues es otra... Pues yo te puedo decir que he oído que hoy somos 40 a cenar en esta asistencia O sea, que mal no deben de tratar a la gente Muy bien ¿Y quién se encarga del catering aquí? ¿Todo? ¿Vosotros ser los del catering? ¿Y qué tenemos de menú? No se puede decir el menú Como buenos vascos son chuletas Es sorpresa Te vamos a dar envidia Ah, ya, ya Bueno, bueno, bueno O sea que estupendo Vale, bien ¿Y de carreras qué? Pues nada A ver Ahora correremos las que quedan ya Vamos a correr todas las que quedan, ¿no? Esperemos que sí En clásico En clásico de 325 Y si tenemos suerte Y un día acabamos un Porsche Pues a lo mejor Carremos con un Porsche Bueno, bueno Pues a ver A ver A ver si hay suerte Efectivamente A ver, me voy para aquí Aquí ¿No? A ver ¿A quién tenemos por aquí? A ver Aquí Yo soy mecánico ¿Qué más da? Pero... A ver Me dice, soy mecánico Como si los mecánicos no tuvieran derecho a salir No, 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 no Yo tengo derecho a vivir Aquí Aquí sale todo el mundo, hombre Si no fuera por los mecánicos A ver cómo andaban los coches, ¿no? Eso es ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando, ¿dónde eres tú? De San Sebastián De San Sebastián O sea, la mayoría sois de Sanse, ¿no? La mayoría Sí ¿Y qué tal? Bien, por aquí Pasando un poco de calor ¿Sí, no? Sí De vuelta Y tú Ah, abre Sí Con este Estuvimos hablando metido dentro del coche casi ¿Te acuerdas cuando quedaron campeones? Estábamos en el Costa Brava Que era el último de la temporada Sí, con el Clio aquel Ya estábamos ahí Ya estábamos ahí, nos metimos ahí dentro a grabar Bueno, así que de vuelta, ¿no? De vuelta otra vez aquí A ver si de mochilero del jefe ¿Y qué? ¿Para seguir o qué? No, en principio En principio solo este Solamente esta Y luego ya veremos Si de ahí se puede hacer alguna otra más Pues bien Y si no Pues aquí pararemos Pues a ver, bienvenido aquí A disfrutar Este que está aquí tan cómodo Don Giovanni Que ha habido una discoteca Había una discoteca Que era el quejó Muy famosa Que se llamaba Don Giovanni Sí, sí ¿Dónde era el quejó? ¿Ah, sí? Sí, sí Hace mucho Yo era joven Pero antes ya hace años Yo me acuerdo Yo me acuerdo de ti De cuando fui al Monte Carlo de Histórico En 2006, creo que fue Con el equipo aquel De Cajamadí Que yo estaba grabando allí Y tal Que me decían que eras El copiloto español Que más No, entonces iba conduciendo Sí ¿Era? El Monte Carlo iba a conduciendo Ibas conduciendo Sí, puede ser Mi señora iba al copiloto Que anda que no las pasaban mal No sé si sería ese Porque no me Sí, sí, sí Llamamos por una con los Que es con Cajamadrí Que iba a Gonzalo Rico Avello Exacto Y iba a Villarmo Vidal Y iba a Uybarri también Y tal, ¿no? Y Cuny Y Cuny iba con Gonzalo Sí Que pilló la nieve En el salida de Barcelona Y hubo una nevada El millón Se cayó hasta el gasolina El pueblo de El pueblo de Este de Didi Oriol El millón Ahí está Sí, señor Bueno, ¿qué? Entonces aquí El jefe de toda esta banda Soy yo Tú eres el jefe, ¿no? Lo que pasa es que voy con un chofer Que no te voy a decir lo que es Claro, lleva piloto Me da cuerda, me da cuerda Y luego cuando voy aquí Empiezo a gozar Tira para atrás Y entonces ya digo ¿Qué pasa? Y de que ya vale Vale, vale No, que tampoco hay que pasarse Si no es buena persona Nada, no está rajando No hay problema No pasa nada No pasa nada Bueno A disfrutarlo, ¿eh? Esperemos Seguro, hombre Seguro que sí ¿Quién me falta? A ver A ver ¿Quién falta por aquí? Yo, yo, Pablo Hay que ir a la salida A ver ¿Cuáles son aquí? Me tomo rojo Ah, no Nos tenemos que mover Sí, sí ¿Pero tú eres? Yo, doctor Doctor ¿Con cuál vais vosotros? Yo con el de allá Con el de allá, ¿no? Vale ¿Y qué tal, doctor? Bien ¿Dónde eres tú? Yo veo un pueblo cerca de Guernica ¿De Guernica? Cerca de Guernica ¿Tú? 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 ¿Tú eres? Sí, Guernica Ander Ander Muy bien Pues nada Oye, a disfrutarlo, ¿vale? Muchas gracias Venga, hasta luego Y a este señor, pues bueno Este señor ya lo conocemos también, ¿no? Sí, algo así ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, bueno Pues nada Que haya suerte con todos Y que nada, ¿eh? Que disfrutemos de la prueba E Italia A ver si os vemos más A ver si os vemos más carreras Vale Venga Venga Hasta luego Venga Adiós, ¿eh? Suerte, ¿eh? Venga Hasta luego Venga Venga Estamos aquí ya en el Niemeyer Acabamos de aparcar Vamos aquí Es donde es la ceremonia de salida, ¿eh? Dani Exactamente Y acabamos de conocer al primo de Álvaro Álvaro Menéndez De Álvaro Menéndez Por cierto, ya él y Joan Rivera Son ya campeones de Pero 81 Antes de empezar al Rallying Bus Ya son campeones Sí, matemáticamente Al no participar Fernando Dameto Que era el único que podía superarles en puntos Si ganaba los tres Rallys que quedaban Y ellos no puntuaban Pues ya lo tienen asegurado matemáticamente Pues el primo Me acaba de decir como se llama Ya no me acuerdo Toño Toño Es que Es preocupante, ¿eh? Acabo de Nada, es que la pila La pila Hace poco hice años Y cuando ya tenía el disco duro casi lleno Pues ahora ya se me dio Ahora ya nada Ya hay que formatear Toño, primo de Álvaro, ¿eh? Sí, la pila Bueno A venir a festejarlo ya Y entonces Tú eres de aquí de Áviles también, ¿no? Y entonces, claro Aprovechas y así Aprovecho, vengo a ver la familia Disfruto un poco del Rally Además los históricos son los que más me molan Sí La verdad que los otros son más Más de otra manera ¿Tú sigues de siempre los coches también? Sí, desde guaje, sí Desde siempre, ¿no? Es una cosa que debe ser que va a las venas De la familia, ¿no? Sí, debe ir a las venas Nada, nada Bueno, anda, pues entonces A disfrutarlo y ¿Y qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De la camarita? No, me gusta todo, la verdad Porque Alguna cosa habrá que no te guste Bueno, hombre Me gusta, me gusta La verdad que me gusta Porque lo haces genial O sea, es divertido Tienes otra manera de ver Las cosas, ¿no? De los Rallys, ¿entiendes? El que no lo conozca Pues claro que le va a prestar Eso está clarísimo Sí, bueno Pues nada Oye, te agradecemos que nos sigas Hombre Y que nos hagas así de publicidad No, no, es verdad Hay que hacer unas camisetas Yo también veo la camarina Oye, pues hoy vas a triunfar, ¿eh? Hoy vas a triunfar Que somos muchos los que nos vemos Bueno, bueno Oye, Antonio, gracias, ¿eh? Gracias por seguir Encantado a los dos, ¿vale? Venga, venga Los coches Aquí todos ya preparados Para que la ceremonia de salida Sea, pues dentro de poquito Y aquí está el bar Ahí tenemos el bar Y nada A ver qué tal Vamos a grabar algo por ahí Aquí estáis viendo un pre-2000 Pero este, vamos Este sí que es historia del Sí, para los que digan Que los dos bienes son históricos, ¿eh? Este es histórico o histórico Cumple ahora 30 años Con el coche con el que Azcona y Emil Mayer Ganaron el desafío Poyote en el 93 Que ha vuelto ahora a competir Le juntó otro día en el Radio Orense Con Luis Izquierdo y Manela Y ahí estaba su segundo rally Después de la restauración Señor, es verlo Y aquí que me viene a la memoria ya Ahí lo vemos, ¿eh? Tú puedes ser el próximo piloto volante Autoridad del 93 Casi nada Pues nada, ahí lo estamos viendo Ese vehículo Y bueno, un poquito por aquí también Todo lo que hay Todo lo que tenemos es el CL Con David de la Puente Que bueno, recordamos que Bueno, no viene Toño Ya tampoco estuvo en Toño Sainz Pero bueno, cuando venía Toño Estaba con Carlos Sí, que ahora que ya la carro sale con Fran Con Fran Lotte Bueno, pues ahí estamos viendo los vehículos Un poco el ambiente Este es el... Ya lo vimos en... El de Domenech, ¿no? Que ya lo vimos en Pravia También Este... El Pablo Vídez Me alcanza Pero que ya vino Un año pasado también a este rally Uno de los habituales En este R50 Mira, Mercedes La primera que lo vemos Aquí, en Villarenas En este Mercedes 190, ¿no? El 190 Ahí estamos Ambiente Ambiente De coches, ¿no? El sonido Y por aquí Fíjate que no había visto antes El coche de Fran López Con las llantas verde delante Y ese color atrás Sí ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, Rúa A buscar Con los que hablábamos antes también Este es el de... El de Carlos Padilla Y Patricia De Barragán Aquí está precisamente Pues hablábamos con... Con el primo de Álvaro Pues aquí estamos viendo El porche de Álvaro Y... O sea, el porche de Riberas Con Álvaro Y luego, pues... Muriente Y líderes en Pre2000 Mira, hablando de líderes de Pre2000 Y hablando de Álvaro Acaba de conocer a tu primo Mira Acaba de sacarlo en Camarina Que lo sepas El coche más guapo De la historia de los Rallys O sea, no porque sea este señor Sino porque lo es tal cual Esto es lo más guapo Que existió en el mundo de los Rallys Ya te digo, tío Con esta deco, ¿eh? Ni Panichi ni nada Este señor Me recuerda a lo viejo que soy, ¿eh? Es una pasada Además estaba viendo el 106 de... Pues que está guapísimo De... Sí Del desafío Y bueno Muy chulo, muy chulo Aquí vuelves aquí con... Con ese señor Con Diego Con Diego, ¿no? Sí, 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 sí Porque la última vez fue cuando Estabais celebrando... 20 años 20 años de... Que corrimos aquí en Áviles Y bueno, después de 4 años más Bueno, vamos a estar aquí juntos A ver si... Al final Vamos a rematar Al final llevas... ¿Cuántos co-pilotos llevas este año ya? ¿Por qué? Pues mira, 3 3 Desgraciadamente 3 Porque la verdad es que no es fácil Tener... Este... Bueno Que tenga tiempo Que... Y bueno Pues hemos hecho el... El encaje mejor posible, ¿no? La verdad muy contento con los 3 que... Que llevo llevando Sobre todo... El Tengiel y Claudia Que también querán nuevos Que se ha adaptado rápido Con Diego no había duda Que... Ya Que ya funcionar Y bueno, con Borja Rosada Que también hicimos un Rally De Lloret de Mare Ah, es verdad Sí, sí Hacemos con un DMV del equipo dago Este es Dakariano ya también Este es Dakariano, está... Tenemos un Rally Car 2 también Y bueno, ya sabéis ¿Qué tal, Diego? ¿Eh? ¿Eh? Que... Bueno, la otra vez Y veis vestidos igual Ahora ya este con Ijolusa Y yo ya con lo que puedo Y con otra manera, ¿no? Pero que viene otra vez aquí, ¿no? Sí, a ver si por fin A la tercera hora de la venta Ya... Es que te tocó Cuán cerraro La otra era... Cuando rompía tanto, ¿no? El coche Ahora el momento está... Está bien, ¿no? Sí... Y en 99 íbamos ganando Y tuvimos que levantar el pie Para dejarle ganar al compañero de equipo Y bueno, a ver si está en el bajo Bueno, pero bien Bueno, importante es divertirse Eso siempre lo decimos, ¿no? Que sí Bueno, y si haremos de divertirse ganas Pues oye ya eso Pero bien, ¿no? Sí, y lo que pasa es que nos gusta también Como todo el mundo, ¿no? Claro, pero... Te gusta ir deprisa Te gusta inventar estar ahí en la pelea Te diviertes y ganas, ¿no? Sí Muchas veces, pero bueno Pero bueno, pero bueno, bien, ¿no? Bien, bien Nada Tu hermano creo que va achatada, ¿no? Sí Pues nada, lo veremos la semana que viene allí Ya estuvo el año pasado también Sí Así que lo veremos ahí Nada Pues hoy a disfrutarlo, ¿vale? Muchas gracias Suerte Gracias, venga Estamos ya a la ceremonia de salida Ahí vemos a Fran Con el copiloto asturiano Y aquí... ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Dónde te sois? Aquí estamos A la que de Avilés ¿De aquí de Avilés? Sí ¿Seguidores, no? Sí Así me gusta Así me gusta A mañana para los tramos de cabeza Venga ¡Venga! ¡Vamos! Aquí viene Telefón Cueva Al final funcionó, al final funcionó Al final funcionó Al final funcionó ¿Dónde pasa? ¿Com gianta? Tengo chatter En Brasil Nego Come El aluminio ¡Vamos! Y estamos viendo, preparado para salir el precioso coche de Domenech. ¿Qué? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien preparado, no? Preparados aquí para empezar el rally ya. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Volver a ver esta preciosidad. Venga, gracias. Hasta luego. Ahí está. Y aquí la tenemos, pasó. De ser un gran compiloto. A yo que sé. A yo que sé. La inregularidad sí, pero no sé, ahora, ¿no? Que es la primera experiencia... Bueno, ya tuvimos una un poco desafortunada, además. Sí. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, soy un fallo mecánico. A ver, a ver. A ver qué tal, ¿eh? A pasarlo bien. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Ahí va. Y este es el coche. Este es el coche, sí señor. Esto sí que nos recuerda las ganas. Eso sí que nos recuerda las ganas, ¿no? Las ganas, no. Tenía que ser Jaime. Tenía que ser Jaime, no yo, ¿no? ¿Qué ha pasado, eh? Ya te digo. Está igual, igual, ¿eh? De ahí hizo un buen trabajo, sí. El que lo pintó y el que lo returó, hicieron un buen trabajo. Muy guapo, muy guapo. Señor, pues nada, ahora a disfrutarlo, ¿eh? Lo que se pueda. Venga, hasta luego. Ahí está. Señor, el coche que veíamos antes. Va, por aquí. Aquí. ¿Qué? ¿Qué tal? Bien, ahí va. Aquí a... ¿eh? Aquí. Aquí. Exactamente. A disfrutarlo. Exacto. Vale. Venga. Ahí está. Ahí estará Javi. Ahí estará viendo a su padre. Sí, señor. ¿Qué? ¿Todo preparado? Todo preparado. Sí, ¿no? Sí, a tope. Venga, suerte. Gracias. Ahí está. ¿Qué? ¿Nos tenemos ahora? A Rafa y a Xavi. Y a Tegui. Y a Obrega. Estábamos antes con ellos. Ahí en la asistencia. así está la cosa por aquí no y agua y hay agua mejor mejor ya que luego me mojo no un precioso lanzo directo con la regularidad de Ford aquí a Juan Xavi y Santiago Campos que va a directo de la ciudad de Raúl Sierra ahí van los organizadores de Extremadura con ese número 38 y aquí a López y a Sánchez ¿Qué pasa? ¿Cómo se presenta la cosa? Bien Relajada El número 39 Ya estamos en la regularidad aquí estamos en la regularidad los más regulares en vuestra tierra ¿Cómo lo veis? hoy bien mañana a estas horas ya veremos a ver qué tal no? a ver si hay suerte vale ahora mismo aquí muy bien mañana ya veremos poco a poco a ver qué tal venga venga hasta luego ahí está mucho soporte ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué tal? venga hasta luego a ver que nos tenéis abandonados buenas tardes estamos al revés ya ves la cosa como tiene que estar bueno a sufrirlo a sufrirlo bueno no sé por qué no conocéis los tramos ¿no? no un poco sí los distinguimos así un pelín sí sí pero bueno una vaca nos saluda cuando pasa por aquí pero tenemos que volver controlado y todo bueno anda que no llueva y ya está porque aquí si llueve patina mucho ya patina sin llover a ver venga suerte hasta luego y aquí con el número 50 con el 50 ¿qué pasa? ¿cómo vamos? muy bien encantados de estar en las historias otra vez otra vez aquí ¿no? sí a disfrutar ¿qué os gusta más? ¿asidro el cachorro? ambas venga gracias fuerte y aquí está la cosa van quedando menos pero todavía todavía quedan bastantes coches ahí todavía todavía queda muy buenas ¿todo bien? preparado ya ¿eh? de momento sí esto es lo fácil ¿no? luego ya tendrá que currar el copi más ¿eh? ahí a mirar con los números venga suerte venga venga ¡hey! ¿qué pasa ahí? bueno ¿qué? aquí estamos ¿cómo vais? un momento aquí tranquilos a la fresca con ganas ya ¿eh? con ganas de empezar sí bueno mucho más nada ya queda menos a ver cómo será venga venga chao ahí estamos viendo 52 y después el 52 va el 53 y aquí lo tenemos antes se lo damos con él y ahora ya en el puesto de conducción ya preparados ¿no? a ver cómo se nos da me han dado a esto no sé a ver qué tal ¿no? no sé cómo no sé cómo funciona esto nada nada a ver qué tal el copi ¿eh? todos los números se te da bien lo de los números ¿no? ah bueno entonces nada todo está chupado está chupado ya está ya hemos ganado ya hemos ganado ya hemos ganado aquí el mercado las copilotas ¿dónde está? las copilotas no me parece que no están hablando de rallies sí la copilotas las copilotas los ojo gallinas y ojo paellas con los emoticonos y enseñándome ¿estás enseñando a todos? si o no son compañeras o sea que bien vale aquí la copie de de este que es joder no me acuerdo porque hablé contigo isabel isabel la copia del 62 y rosa la copia del 61 está el piloto el piloto del 62 donde eres tú de madrid a lejos de trubia a de trubia y esta de madrid apareció por trubia ocho años ya hablas casi estudianuito ya se te perdió el que no los saco rápido bueno pasarlo bien para estas y la cosa por aquí todos los que hay por aquí estamos aquí ahí está y ya casi quedamos por finalizar nosotros ya aquí con la camarina sobre la va a durar luego el vídeo la camarina un montón pero vamos a ver otra vázquez ahí metida pienso mira tú por dónde cómo te liaron de esa manera es tu primera experiencia no 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 ya saliste con él y ya salí con elena ya salido a bueno 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 a pasarlo bien coche número 63 de la camarina sale en youtube también pero sale también youtube tiene que salir los youtubers no bien aquí rally de casa a ver si será todo bien no hemos dejado de grabar los rallies el otro día ya grabamos y corrimos sin grabar y bueno vamos a centrarnos igual grabamos hacemos algún vídeo así aparte alguna cocina que la gente pero en principio real y si tal vamos a dejar de grabar bueno venga pues a disfrutarlo vale hasta luego allá se van los youtubers van quedando pocos ya van quedando pocos eso quiero decir que ya vuelo a cerveza ya vuelo a cerveza dan y ya vuelo a cerveza ahora venga el último 65 buen año grandes migueles seguidores de la camarina la palabra mágica ha dicho la palabra mágica que es camarina a la plata la plata y me sacaste la camarina y así bueno bueno y estos dos estos dos y fran y frank ahora ya está bueno venga está muy bien hasta luego pues estamos aquí los últimos vale decíamos que el 65 ahora un buen año decía dani que el 64 también bueno a ver pues el 65 los últimos a los primeros dicen siempre vamos a ir quitando las cintas y eso pero bueno a disfrutarlo aquí con los gps no hay seis con los gps y que funciona el gps bien porque si no no hay nada esto ya está tal edad y así decimos buenas tardes adiós desde aquí ahora que se arregló la megafonía al final bueno la verdad es que no nos podemos quejar bueno así está todo ya ha quedado esto así desierto casi casi desierto solo queda sólo quedamos nosotros solo quedo yo y algún aficionado de la camarilla y algo aficionado a la camarina esta chica sabe lo que hay que ver esa camarina claro eres de las vegas muy bien pero de las vegas corbera de las vegas nevada de las vegas nevada de corbera y veo que estás ahí hiciste muchas fotos si alguna a ver esa primera vez que vengo alguna cosa de éstas así que bueno me hizo bastante ilusión para practicar la fotografía de todo te gustan los coches también así para hacer fotos de todo y cómo descubriste la camarina pues mira casualmente estaba viendo binks y me gusta mucho tal y bueno ponía ahí rally de no sé qué no sé cuándo yo voy a ver esto y ahí me empecé a ver la camarina y por youtube y todo y me encantó es una cosa diferente no sí pero ahora que estamos aquí delante que nos tienes que decir que hacemos mal de la camarina que nos tienes que criticar hay alguna cosa que tengas que tenga aprovecha ahora aprovecha aprovecha muy entretenido y todo eso me presto a veros acabo de hacer es una foto con beatriz así que la voy a subir al facebook así que el que tenga mi facebook bueno además sale al final del vídeo ponemos el mío es miguel collado barra camarina y el de vea vale bueno venga muchas gracias igualmente os dejo con él estáis viendo a dani qué bien lo está pasando con la cervecita y que no esperando para cenar aquí cerquita al hotel aquí estamos en esta zona y yo aquí estoy yo también esperando un poco para aquí la cervecita mañana más nos habíamos despedido pero es que acabamos de encontrar unas amigas que cuatro años no los veíamos cuatro años no los veíamos y porque no veníamos para esta zona no exactamente entonces queríamos saludarlas aprovechar para saludarlas están aquí aquí está hasta dentro de otros cuatro años no sé igual no igual hasta el año que viene ahora sí que ya nos vamos venga mañana más buenos días el sábado de momento lo que siempre miramos cuando estamos en las pruebas es que esto funcione de momento así así está aquí está cursino que ya tiempo que no te veía que el otro día en baldehorras no fui y ahí estabas tú con dani bien no se portó bien dani estupendamente bueno de hecho durísimo le tocó lo peor el sábado calor calor de justicia bueno bueno santo miliano también de sábado hizo 39 40 grados a la sombra esa cara ya lo aguantas todo es capaz de aguantarlo todo bueno y hoy tenemos una novedad dani importante con nosotros especial si persona muy importante además que luego digan que la federación no está a pie de cuneta tenemos aquí a josé maría fortuño tu primera vez en la camarina si si el primero es aquí yo sigo habitualmente la verdad que ha sido tan agradable la sorpresa como sorpresa que tiene mucho que ver con tu libro de dani de hecho es el principal culpable de que yo representé el proyecto y fue el que dijo sí sí esto hay que hacerlo y a partir de ahí empezamos ya a mover hilos y salió adelante la obra en directo a josé maría fortuño toda la labor y todo el apoyo que nos da siempre y hoy hasta ha estado cargando ahí con las con las elipses implica currando ha estado aquí currando así que nada nosotros ahora ya nos vamos ahí esta es la zona del tramo que ya hemos estado aquí alguna vez y vamos a ir a pues eso a de siempre a poner la publicidad y a prepararnos porque dentro de nada pues ya tendremos aquí los primeros 40 minutos pues ahora vamos a ello tenemos ya la publicidad situada aquí el amigo corsi no va a grabar aquí tal cual vamos a ver por dónde viene este coche que es el doble cero si no me equivoco ahí estamos yo me voy a ir creo que viene otro y fijaros esto es niveles esto de primera línea de playa te das cuenta no penséis que es lo habitual esto pasa que coincide y tal y yo los dejo aquí y yo me voy a la camino alante a la pasarlo bien a la venga nos vemos una sombra y luego bueno pues ahora por ahí tiro hasta luego de quizá puli de ahí vengo y aquí tengo el señor comisario que se llama héctor qué tal héctor dónde eres de obviado que llevas mucho aquí no es el primer año y yo sigo por aquí a mi curva qué tal y si no lo preferís a la venga nos vemos un poco más ni ¡Gracias! 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 ¡Huui! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siguiendo online aquí! ¡Ah, sí! Y está parado Y él nos indica que está parado Tenemos a todo el mundo en la salida Todos en la salida Todos en la salida Sabemos muy bien que ha pasado ¿Dónde eres, Juan? De Luanco De Luanco Y le das al pedal Que estamos hablando aquí Al pedal, a los coches A todo, ¿no? Que tenga rueda Que tenga rueda, ¿no? ¿Y tú? Manuel ¿Dónde eres? De Luanco también De Luanco también le das a la bici, ¿no? Sí, también, sí, sí Y por aquí tenemos una aficionada A mi joven Que se llama... Carla ¿Cómo? ¿Qué tal, Carla? Bien ¿De dónde eres? ¿Dónde eres tú? De Avilés De Avilés De Avilés Muy bien ¿Qué tal ahora de vacaciones? Bien, ¿no? De maravilla Además, ya veo que llevas una camiseta muy racing, ¿eh? Sí Ahí la tienes, ahí la tienes Carla ¿Y el papá de Carla? Rubén Rubén ¿Y tú? Omar Omar Bueno, aquí estamos los seis Aquí esperando ahora porque nos han pasado unos cuantos Y suena algo, ¿no? 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 y 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 bueno pues ahí vemos el responsable de seguridad y nosotros estamos ahora en otro tramo después de haber grabado en aquella zona de momento el cielo está así bueno aguanta llevamos el paraguas por si acaso no es el salida del mismo tramo vamos a hacer la segunda pasada es la salida la salida de ferroña escorbenes y y y y y y y y y todo el dispositivo ambulancias grúa todo esto que queremos que no se use y 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 pues ha terminado este tramo ya adiós acabamos de bajar ya de la zona donde estábamos y llegamos aquí nos encontramos a este señor aquí sentado y resulta que está ya con las fotos ya y 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 ¡Gracias! 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 Esto es lo que queda de Corsino. No sabemos dónde está. Solo queda el chaleco. Ha desaparecido. No sabemos muy bien. Si es por temas de calor, no. Porque está el día muy fresquito. Está muy agradable. Pero está aquí el puesto de conducción. Se ha quedado aquí. ¡Corsino, vuelve! ¡Corsino! Estás ahí. Pensé que habías desaparecido. Está ahí. A Dani ya currando. Después de grabar este tramo. Esta primera pasada por este tramo. Aprovechamos para hacer un resumen de resultados. Ya que tengo aquí los tiempos. En velocidad tenemos en cabeza. Muniente y Vallejo. Líderes en pre 2000. Ferreiro y Anido en pre 81. Y Foncueva y David de la Puente en pre 90. Que además la Scratch está oficialmente online. Pero bueno. La suma de los tiempos de todos juntos. Pues si bien además primero, segundo y tercero. En la General. O sea que... ¿Es muy justito eso o cómo? Se sacaría mucho. Pues mira. 9 segundos entre... Entre Muniente y Ferreiro. Y luego ya 23. Bueno espera. Este es el tiempo de este tramo. Perdón. En la General había más diferencia. Me parecía a mí sí. Efectivamente. En la General hay... Un minuto 14. Entre Muniente y Ferreiro. Y cele a 2.06. Vale, vale. O sea más o menos un minuto entre cada uno. De 1 a 2. Y luego en regularidad. Solo tenemos todavía los resultados. Después de los 4 tramos de la mañana. Los 4 especiales de la mañana. Y tendríamos en regularidad Sport. Así es Santa María. Roberto Arrón tenía líderes. Iban líderes hasta el tercer tramo. Los armados Carbonell. Pero quedaron fuera. Se salieron en el cuarto. La segunda pasada. Pues estábamos nosotros. El de Ferreño y Escorvera. Y tuvieron que abandonar. Sí. Y entonces están así ahí Roberto. Por delante de... De Fran Martínez y de Adrián Fueyo. Con nada. Segundo punto y medio de diferencia. Y en regularidad van los franceses. Eh... Con un segundo punto de diferencia. Sobre Verdaguer y Mora. Y también muy cerca a 1 a 1. Eh... Darío y Emilio. Con el BMW. Pero ahí estamos hablando de tramos ya. Todavía más atrás, ¿no? Sí, sí. Igual el 4. Ah, el 4. La mitad de rally. Ah, vale, vale. Bueno... Es que en velocidad estamos hablando ya del 6. Eso. Que eso quiere decir que... Todavía no están todos los campeonatos decididos. Tenemos... Tenemos dos resueltos ya. Tenemos dos resueltos ya, ¿no? Teníamos uno que ya lo comentamos antes de salir, que era el del 81, que ya lo tenía resuelto a su favor. Rivera Ximénez al no participar de Ameto, que era el único que podía superarles. Sí. Y en pre-2000, al haber abandonado otra vez Óscar García y María Jesús Cabalga, y tampoco están también fuera de carrera también Rúa con el Saxo, que son los únicos que podían sumar puntos para aplazar, digamos, la victoria de Muniente, pues Muniente ya sería también campeón matemáticamente. Falta de... Falta de dos rallies. Sí, termina así, claro. Exactamente. Termina así como está. Termina así, claro. Con lo cual nos quedaría, digamos, la emoción en la regularidad, ¿no? Falta. Bueno, y quedaría por decidir. Pero el 90, aunque ahí también está bastante resuelto, porque tiene mucha ventaja de Escalar, que no ha venido en este rally. Entonces, bueno, este rally va a sumar puntos Barragán y va a recortar diferencias, pero bueno, sigue teniendo bastante ventaja todavía. Pero no va a sumar todos porque está... No, suma todos porque no está registrado. Ah, que no está registrado, ¿verdad? Es verdad, que hay que registrarse. El único donde no hay que registrarse es en Classic. Y en Classic, ¿cómo va? Va primero, me imagino... Otegi, supongo. Otegi, supongo. Otegi, ¿no? Digo yo. Vamos a asegurarnos. Y será el segundo Ángel, ¿no? Con... Con Raquel. Que no tengo yo aquí... Es así, me imagino. Y ahí sí que... Ahí sí que no hay que registrarse. Sí, efectivamente. Segundo José Ramón Campos y... Ah, Campos. Y Álvaro... Es verdad que están ahí, ya me olvidaba de ellos. Y terceros Ángel y Raquel, sí. Vale. Pues ahí no sé tampoco cómo está la cosa. De momento... Ahí tienen bastante ventaja Ángel y Raquel. Ángel tenían, pero... Bueno, a ver. Si han ganado TGX y se le mete alguien por el medio, pues bueno, todavía no quedaría... Y claro, todavía faltan todavía. Ahí quedan dos manos. Pues hasta aquí la información de la Camarina respecto a esta edición del Rally de Avilés. Seguiremos informando. Como veis, el fútbol siempre en todas partes. Ahí hay un balón. Pues aquí está la publicidad preparada para grabar la siguiente pasada desde ahí. Desde esa curva para coger esta zona de aquí. Y aquí, ahora mismo, pues queda algún coche. Algo de gente. Y vamos a ver qué hacen los camisarios entre pasada y pasada. A ver. Esperando aquí. ¿Qué hacéis ahí? A ver. Esperando. Esperando. Pero aprovechando para algo, ¿no? ¿O qué? Claro. Hay pasta aquí. ¿Qué es esto? Ah, no. Mira. Bueno, para fumar. Aprovechando. Claro. ¿Qué tal? ¿Tú eres? ¿Cómo te vas tú? Yo. Yo soy Jacqueline. Jacqueline. ¿Y tú? ¿Y usted? Yo, Miguel. Encantado. Yo, Carlos. Carlos. ¿Qué tal? Un placer. A ver. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Ordoñez. ¿Ordoñez? Ordoñez. Ah, Ordoñez. Ordoñez es el piloto, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi eres un piloto. Casi eres un piloto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal por aquí? Nada, bien. Bien, bien. Nos ha tocado estas dos aquí. ¿Y por la mañana dónde estuvisteis? Yo abajo... ¿Y qué tal? ¿Aburrido o no? No. Bueno. En esta curva, esto es entretenido, ¿no? Sí. Claro. Así que nada. Sí, hombre. ¿Qué sois de aquí todos? Yo de Noreña. Ah, de Noreña todos. Anda, mira. Yo soy de Siero. Cerca, cerca, ¿eh? De Collao. ¿Es de Collao? Yo también. Mis padres son de Collao. ¿De Collao? Sí, anda. La casa de Valentín. La casa verde. La que está cerca de Miguel. ¿Miguel del Prao? Sí. Pues la casa... Pasa que yo hace muchos años... Yo viví en Collao hasta los 28 años y ya tengo unos pocos más. O sea que... Pero sí, sí. Yo soy de ahí, originario de ahí. Mis padres están de ahí. De ahí viene mi apellido artístico. Miguel Collado. Eso. Por ahí, por el nombre del pueblo. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú, eso? ¿Para qué ir? Esto es para la Camarina y para Vince TV. Canal del Deporte de Asturias. ¿No visteis nunca ningún vídeo de estos? No. ¿Tenéis YouTube ahí? Sí. Estoy cargando el móvil. Bueno, te dejo yo. Vamos a enseñarles los vídeos de la Camarina, ahora que tenemos tiempo para que vean lo que hay aquí. Para que vean lo que es esto. Bueno. Bueno. Oye, gracias, ¿eh? Gracias por el curro que hacéis. ¿Vale? Que se sepa quién está también trabajando aquí. Y a ti. Venga. ¿Fuiste a las fiestas? Que ya fueron el otro día, ¿eh? No, son hoy también. ¿Sí? No. No, hoy no. Hoy no, fuera semana pasada. Hoy son las del Berrón, es verdad. El lunes fue en la carrera de burros. En mi pueblo hay una carrera de burros que debe ser de las más antiguas que hay en Asturias. Así que nada. Bueno. Hola, venga. Vamos a dejarlos de aquí. Vamos a enseñarles esto. Bueno, pues ya vamos para la zona a grabar. Y antes veíais cómo estaba la cosa. Y ahora la cosa está así. Con más ambiente. Así lo vemos. Ahí está Dani. Ahí el cartel. Y allí que me voy a poner. Vamos allá. Aquí estabas en la curva. Mira, anda, este me suena. Sí, y esto también te suena, seguro. Sí, hombre, sí. ¿Qué tal? Mira qué aparatos llevan todos. Aquí andamos. ¿Eh? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Todo en orden. Vale, vale. Pues nada, esta es la toma, ¿eh, Dani? Sí. Ahí, con el rally car. Y para ahí. Sí. Ahora que viene, ¿el Porsche? Sí. Supongo. Ah, no, suena por allí. Sí, suena por allí. Vale. El Porsche me refería al cero. A cero. A Fermín García. Ah, no. No. Vamos allá. Ah, vamos allá. Ah, no. No. No no estoy. No. Si, pukee ahi. Ah, chustaneno para el, acai. Si, puja. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora voy para otra vez arriesgando mi vida de nuevo venga que se dé bien mira 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 wow sobreviviste ahí estaba ahora mismo pues aquí acabamos la entrevista con se ha venido y con y con ferrero y aquí tenemos a los vencedores también a ver que no hay una general scratch no pero siempre hay esa esa piquilla no por ser el primero y al final es bueno bonito también saber que más adelante que es interesante también yo creo bueno aquí una mayoría de gallegos aquí pero bueno había estado bien sobre todo bueno la referencia de del equipo gallego digamos con terreiro y han ido pues que son la referencia en el campeonato españa y bueno estar con ellos y está en la pelea pues interesante a pesar de haber fichado un copiloto finlandés pero las notas pero bueno el acento gallego poco a poco bueno la verdad que sorprendidos no no sé si me imagino que ser diego que puso algo en esos tiempos que nos aprendieron vaya que no queríamos que íbamos estar tan lejos que nos ganase esto pero tanto por tanto no pero el macho estaba sin tratar sí sí me imagino que bueno porque es que además la chicha y ya no y él no lo sabe hacer simplemente decía falta alguien que le desean las órdenes precisas y bueno pero hoy tuvo que apretar porque gastar acostumbrado a ganar ahí con el brazo de la ventanilla prácticamente durante todo el año y bueno este año o sea hoy para esas que tampoco es tan fácil quiero decir ganar carreras es más fácil se puede pasar muchas cosas y tal pero es bueno y cierto que tener referencia como ellos pues es interesante y es cierto que con con diego pues lo hemos hecho muy bien también también con ese que no ha podido venir pero bueno contigo hemos recordado viejos tiempos ya cuando estuviste la última vez aquí vivía un avilés porque el 99 vamos ganando el rally y nos tuvimos que dejarle pasar a monzón que era compañero de equipo y necesitaba los puntos labores de equipo teníamos la victoria en el bote después lo intentamos cuando el 309 se que fallaba bastante si mira la tercera y la hora es que nos centramos mucho hasta semana concentrados que los viejos tiempo manel ha corrido ya esta temporada con tantos co-pilotos diferentes tres que claro el piloto no es campeón todavía pero él sí que le podemos decir ya que oficialmente es el campeón de españa de pre 2000 así que enhorabuena y doble de alegría ganar aquí en avilés que tenemos esa espina guardada desde hace tiempo como comentaba diego y además ganar el campeonato del pre 2000 que es un nuevo campeonato en españa poco a poco tiene que apuntarse más gente para nosotros importante también un palmarés más ya pasas en la historia como el primer ganador de 2000 así que nada bueno y a vosotros oye que supongo que en el río se os vamos a ver pero sí que nos gustaría veros en más pruebas por ahí a ver si le echamos unas carretas la nombre a manuel que animar a la gente para que venga a partir para este campeonato todas las categorías de esta nueva yo creo que tienen que apuntarse más aquí ya éramos 7 en la categoría con lo cual siempre quieres pegarte con alguien no entonces bueno bueno la verdad es que las veces sí que había igualmente un poco más sano que en los clásicos de momento y siempre hay una camaradería y bueno yo personalmente las gracias a ti sí a ver no sé cómo lo tiene pero lo tiene bien también lo único que lo celebrará un poco más tarde tenemos aquí al ganador en el freno ganadores en pre 90 aquí donde vídeo la puente qué tal todo bien no no perfecto el año pasado casi no nos dio tiempo a veros visto y no visto nos tocaba bueno yo la verdad tengo que reconocer que el relieve siempre tuve una problema nunca fue un rally que se me que me salieron bien las cosas lo corrí la primera vez en el año 87 con la divisa en el segundo al año siguiente rompí en el último trabajo yendo el primero y desde el año 88 hasta ahora pues no hubo manera alguna intenta la gente de acabar estamos súper contentos muy bien creo que bueno el coche ya te digo porque va a la prescripción y estamos encantados nos quedamos aquí dentro de un año el coche ahora ya lo tienes un poco más por la mano el problema es que es un coche digamos que con nerviosillo hago muy pocos kilómetros en el porque este año pues hicimos dos carreras y es un coche que yo creo que lo que necesita es más rodaje y más tiempo de adaptación y bueno yo físicamente la verdad que ya estoy como estoy y el coche es un coche bastante exigente va muy bien estamos intentados e intentaremos disfrutar igual te vamos a ver ahora porque si dios quiere intentar estar en el costado intentaré falta mucho pero este año ya no vas a correr ninguna manera entiendo que no no sé que a lo mejor pues no voy a decir que el año que viene el costado brava es con intención de correr solo el costado brava poder hacer las o menos últimamente lo que hacemos me gusta hacer dos tres carreras al año el rally consta brava me encanta el rally me encanta y avilés por ricos podría toda la vida y tengo que estar aquí o sea que esos tres en principio digamos que sería movibles y los otros ya pues dependiendo que tengo que decir estoy pensando que tengo que coja los trastos ya no decía yo que dependiendo a la sidra que venda que corre el campeonato que ha quedado segunda en el campeonato que tiene doble premio segundo y tercero voy a ver si buscaba a jugar a las cartas no tienes un primero un segundo y tercero primero en pre 90 segundo el campeonato de sidra y tercero en la general digamos que no hay scratch pero vamos sería algo así no correcto sería bueno ya dije me ha encantado la verdad que disfrutamos un montón del rally del coche y contento sobre todo por celé que disfrutó y se quitó un poco la cosa de rodar con el coche y sobre todo por eso el martes marchamos a austria y se baja él tiene el ritmo sin problemas la semana pasada también la primera prueba de la está lanzado de a tiempo a algo andar en vicio o no poca cosa menos de lo que me gusta ya no te veía yo tan fino bueno y aquí tenemos al señor y barri que tal encantado de ver a estos señores correr ha sido un placer bueno la pena que se nos ha estropeado bueno pero bueno pero bueno pero bueno mejor durante el rally nada más que vienes de madrid de calosita que estás mejor por supuesto lo que pasa ha sido coger la moto en el parque de asistencia he pensado a llover la moto sí claro ya le iré para casa y me cogería pero bueno es lo que toca bueno te vemos casi de año a año porque te vimos en pravia si puedo voy a la coruña que me encanta me gusta el campeonato y nada más muchas gracias el camarino de los hermanos bueno aquí seguimos esperando para grabar entrevistas aquí nos falta la regularidad ciento que cuantos años 92 entre el coche y 92 años pero no este señor campos 30 70 70 52 el coche o sea con total de 192 192 ahí está para terminar segundos en la categoría de clase muy bien y aquí tenemos la juventud con él con el otro y acá david daniel 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 reunión y javier martínez que quedasteis al final bueno aquí no hay una scratch pero quedasteis cuartos bueno cuarto de general llegamos detrás del triplete muniente ferreiro y poco de menos a más disfrutando de los tramos de asturias un rally guay un rally tramos muy bonitos míticos tramos de aquí de bueno de correr el princesa y pasar por la zona de llanera todo por ahí que se hacían dos tramos en la misma zona la cantidad de cruces técnicos patina muy divertido el rally muy bueno y ahora vais a coruña también no supongo por una y ganar ya no os quedan vais a ir a tenerife también en principio sí está un poco lejos no pero bueno dando espectáculo también con ese aparato venga así está el parque cerrado momento entrando ya de los últimos prácticamente aquí está el fotocom no estamos grabando las entrevistas estamos pendientes de los resultados de regularidad sport y de regularidad todos como estamos pendientes de pues qué mejor que estar con los que en principio pensamos que van a ganar lo que por lo menos lo llevamos bastante bien que dices ya salió en directo vamos a verlo vamos a ver porque mira estamos aquí con los protagonistas entramos y la suma no pero bueno si vemos el resultado del tramo vamos a ver a todos los primeros con lo cual ya está primeros segundo lan 3 tercero pero no cambió esto bien que esto es el tramo no es la suma pero estaban por delante antes de este hay que confirmar el tema del campeonato bueno ya de momento ganadores del rally en regularidad y ahora pendientes de aquí dani metro y estos regulares porque aquí están las armas estamos aquí en directo esto es directo directo aunque luego se vea el vídeo primero también ganaron también el tramo con lo cual confirma la victoria bueno pues ahora mismo ya tenemos ganadores regularidades por aquí estábamos aquí ya los habíamos preparados y es que la camarina sabemos quién va a ganar está claro ya tenemos aquí ya tenemos aquí todo esto preparado bueno ahora ahora estamos pendientes de otro tema que es saber si estos esta pareja ya es campeona y luego lo miramos vale ahora de momento aquí están celebrando y luego ya confirmamos hacemos una pausa para publicidad y volvemos en un momento bueno estamos aquí ya podemos confirmar también dani que son los nuevos campeones de españa oficiosamente no campeones de españa y aquí estamos con organizador de la última prueba del julio martínez qué tal julio bueno pues aquí acabamos el rally nosotros el 27 de octubre el último fin de semana de octubre antes de cambiar la hora qué gusto pero bien la verdad que ya hoy a falta de dos pruebas para el campeonato pues ya hay varios campeones para descarte con ella como si tenemos tres concretamente no que hay un buen ambiente y pues esperemos acogerlos a los que van a ir a los que van a ir a la pues nosotros a ver si vamos a hacer y hacemos ahí la camarilla claro porque si no vamos nosotros aquí ya está más fresquito y ahí se está bien todo el año así que nada después de la de las grabaciones que hemos hecho por ahí pues estamos aquí pues en la entrega premios y aquí está hago yo estuvo el otro día y conmigo en santo miliano pasando calor y ahí estamos pues nada viendo ya y la prensa y más prensa más prensa por aquí la gente así está la cosa y ahí están por los ganadores en el 81 ferreiro y han ido el finlandés en este rally supongo que estarás contento no es conturmado ya va quedando menos la misma que concluya el trabajo en este rally de vilés el trabajo de campo normalmente el otro es más 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 que el de campo en un día y el otro lleva más bueno ha finalizado la entrega de premios de premios y estamos aquí con la categoría regularidad mira mira aquí los cántabros que han sido terceros terceros ahí está nuestro primer podio mira pues eso hay que todo bien muy bien muy contentos nuestro primer podio y del tercero al segundo aquí estamos con darío y con emilio aquí enhorabuena también por ese podio este es vuestro primer podio también estamos yendo de líderes luego nos caímos luego remontamos y bueno muy contentos bueno la experiencia y ahora esperando que coruña que es el raleigh que fue tu primera victoria y la primera y la segunda la última la última no hay dos y tres por eso en los últimos años ha ganado el en coruña y con dos copilotos diferentes quiero ganar con tres copilotos en coruña seguramente si allí nos veremos gracias por todo siempre nos vemos en las cunetas en los sitios más bonitos si se nos ve bien yo te he sacado así pero bueno dentro del coche también es más difícil eso es la salsa de la especialidad estoy pendiente de que salga la publi bien jajaja pero bueno si si nada pues nada muy bien nada pues muchas gracias a vosotros también por oye por ser así como sois y por atendernos siempre está diciendo este que ha venido a vernos emilio sevillano y me ha dado recuerdos para vosotros ah si que ha estado por aqui emilio lo he visto si no lo he visto si anda si que le mandamos tu en pravia saludos no eso asi que nada muy bien pues nada oye lo ha dicho nos vemos en en coluña y ahí con la presión de favorito eso claro todo es que todo es que se preciase si si a ver bueno venga gracias gracias y ahí estamos y aquí felicitado también mira que el mercedes era muy grande para estos tramos pero queremos tomar un cimarron no queremos llevar un pony todo tiene su gracia todo tiene su gracia bueno venga muchas gracias venga hasta luego pues aquí con las imágenes de los vehículos en este parque cerrado y con el ayuntamiento de avilés ahí ya pues recogiendo todo esto aquí este señor ya con su cámara y ya ahora ya dani pues como que nos vamos ya no si ya son las 10 y cuarto ya es buena hora ya para ir llegando a casa y cenar que ha sido un día largo que ahora dijiste que era 10 y cuarto 10 y cuarto ya claro claro pasa el tiempo muy bien bueno nosotros pues ahora bueno a este hombre le fastidia un poco porque estamos en avilés ya él vive en Gijón y bueno de aquí a Gijón va rápido pero es que tiene que ir a Oviedo a llevarme ahí entonces tiene que ir de Avilés a Oviedo y de Oviedo a Gijón entonces ya va a tardar un poquito más pero bueno mira ahí queda el del ya campeón de pre 81 campeón de España Riberas y nada nosotros pues eso que la semana que viene nos vamos el viernes nos vamos con Chantada exacto que tenemos el streaming eso es y además Chantada que se presenta muy interesante eh con esa visita de Cristian Merlí y de Alexander Hinn con sus oselas hay también el piloto holandés Robert Duen que ha alquilado la Silver Car CS luego tenemos a todos los del campeonato de España pues con Mirahola, con Senín, con Javi Vía, con Benito, con todos los CMs, con los carrozados, con De La Casa, con Gij, etc. y luego también una participación muy buena en el trofeo regional pues está Sergio Vallejo, está Senra en total hay casi 90 participantes eh o sea que vamos a tener una subida muy muy bonita en Chantada así que no os perdáis ese streaming eh que lo podéis seguir en el canal de YouTube de la Resolación Española de Automovilismo ahí estaremos así que gracias a todos por la atención y os dejo con las imágenes de la ciudad aquí currando y recogiendo y desde el parque de las dos categorías de velocidad efectivamente a la derecha ganador de pre 2000 de medio ganador de pre 90 y a la izquierda ganador de pre 80 y con estas imágenes los de bienes gracias y hasta el siguiente vídeo igualvenido saludos saludos grosos saludos 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 saludos